Las 12 del mediodía del día 28 de julio de 2019, en una mañana lluviosa y con mucha niebla en las palmas de Gran Canaria, por fin hoy, después de dos meses y tres semanas de germinada, nuestro hibisco Moscheutos Rosy Red abre su primera flor. Germinó durante la primera semana del mes de mayo y estamos en la última semana del mes de julio. Fíjense con qué velocidad se ha desarrollado nuestro hibisco germinado de semilla. No han pasado ni tres meses y ya tenemos su primera flor, con un diámetro de 26 centímetros. Es una flor gigante característica de este tipo de hibiscus herbáceos. Para que se hagan una idea, pongo mi mano justo al lado, así, y es como vemos el tamaño de la flor. También podemos emplear, voy a ver si logro enfocar un poquito, ahí, a este color se parece más. Es Rosy Red, Discovele Rosy Red. Es un color muy bonito. No es rojo, no es rosa, tiene un toque como metálico brillante, ¿no? Hemos traído varias comparativas. Aquí tenemos un plato pequeño de cocina. Si lo vemos... La comparativa del tamaño del plato, ¿no? Justo al lado con este hibisco. Si cogemos un plato grande hondo de comer, sigue siendo más pequeño que este plato hondo de comer. ¿Por qué? Sin querer hacer daño a la flor, si lo viramos, vemos... Falta luz y no me puedo mover. ¿Cómo la flor sobresale? Un momentito, por favor, a ver si logro darle más luz a esto. Si colocamos el plato, vemos cómo sobresale, ahora, por debajo y por arriba, la flor. Es decir, el diámetro de la flor es mayor que este plato hondo de comida. ¿Vemos? ¿Ven? La comparativa. Y finalmente, podemos fijarnos en el diámetro de la flor, pues, con la famosa cintra métrica. Y ahí vemos esos 26... Un momentito. Aquí. Si lo puedo hacer solo. Ahí. 26 centímetros de diámetro. Si estiramos un poquito la flor, incluso podríamos tener 27. Ya lo comprobé antes, pero grabando con una mano y con la otra, pues, me es imposible. Porque estos pétalos como que son rubosos y se pueden estirar más. No es que se puedan estirar más, sino que la flor se puede apaisar. Si la aprisionáramos, sería esos 26... 27 centímetros de diámetro. Vemos... Hemos tenido que poner un alambre para que esta hoja, que también es grande, no interaccione. Vemos el tamaño de los capullos. Un momentito que yo me pueda desplazar aquí. El tamaño de los capullos es pesado. Voy a... El tamaño de los capullos es sencillamente espectacular. Es un capullo gordote. Este abrirá mañana probablemente, ¿vale? Probablemente no. Mañana. Abrirá este capullo. De tal manera que cuando este capullo abra mañana, que ya vemos lo pesado que es, este de aquí lo hará pasado, este el otro, y así iremos subiendo durante 16 flores más que se vean, claro. Estoy en pijama, me veo yo al fondo. Ahí. Ahí vemos la cantidad de capullos que vienen. Tengo que poner algodón para no hacer daño con esa cuerda, a modo de ejemplo, para poder sostener la hoja. las gotitas pintadas que cuando pintaron el bloque que me llenaron la planta de pintura. Y aquí vemos nuestro magnífico, magnífico hibisco. La planta, pues yo creo que tiene, voy a medir un momento, voy a hacer un pause. Bueno, perfecto. La planta mide un metro diecisiete de altura cuando la ficha técnica comentaba que no debía superar los cincuenta centímetros, pues mide un metro diecisiete centímetros. Mide esa planta desde su base. Suaves pétalos y disfruten de esta belleza. Hibiscus moscheutos rosy red.